¿Cuál es el tema de la propaganda? ¿Cómo se hacen eco? ¿Cómo repiten? ¿Cómo reiteran? ¿Cómo ponen el texto íntegro de los ataques contra los hermanos José Daniel y Fernando García? Yo pienso que a veces nosotros cometemos esos errores cuando nos convertimos en voceros de régimen inconscientemente. Yo tengo como premisa, si algo positivo he aprendido yo, es no repetir lo que dice la dictadura, no hacerme eco de lo que diga la dictadura. Ahora, cuando el grano publicó la campaña contra José Daniel, solamente la conocían los lectores del veario del grano. Ahora cuando la publican todos estos medios de prensa aliados nuestros, entonces también lo conocen los lectores de este medio. Para ti José Daniel, yo, mi respeto, mi cariño, mi admiración, mi respeto tanto a ti como a la organización que tú presides que se ha convertido en la espina atragantada en la garganta de la dictadura. Por eso tratan de desacreditar, pero no vengo aquí a justificar, a decir si es verdad o es mentira. Yo que conozco de tu integridad, yo que conozco de tu hombría, yo que conozco de tus principios y tu patriotismo, lo que te brindo es respaldo. Así que invito a todas las personas que quieran apoyar a la oposición, que lo más loable que pudiéramos hacer en este caso es respaldar. Y respaldo y solidaridad no es convertirse en vocero, no es ponerse a estar publicando íntegramente lo que dice el enemigo de nosotros. Yo creo que el régimen lo que quiere es debilitarme, pero además quiere desenfocarnos. Yo no quiero, yo no voy a gastar ni un minuto de mi tiempo en decir que José Daniel no es esto ni no es todo. Yo mi tiempo es para decir, hermano José Daniel Ferrer García, como mi hermano Miguel Díaz Baza, como mi hermano otros tantos presos políticos y opositores importantes, tienen mi respaldo, tienen mi... y continúen adelante. El régimen está tratando de quemar toda su opción y esta es una de ellas. Así que concentrémonos, concentrémonos en respaldo, concentrémonos en la solidaridad a favor de este hermano nuestro. Y no permitamos que los sofisticados cuerpos de inteligencia castrista nos desvíen, nos desenfoquen, que nos hagan perder nuestro... que nos hagan perder nuestro norte. No contribuyamos a que lo que se diga de un hermano nuestro, lo que se diga de nuestros hermanos de la oposición, tenga esa promoción. Yo creo que eso es sumamente... es mi punto de vista, es mi criterio. Yo respeto a todas las personas que tienen el punto de vista. Yo creo que la dictadura, cuando lanzó esa campaña contra nuestro hermano, lo hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo. Y nada, lo único que sé darles es solidaridad y respeto. Y eso, tanto para mí, mi hermano, como para los siempre. Y tantos presos políticos, al igual que tú, cumplen injusta prisión. Así que... Así que un pago... Y los demás organizaciones dentro de Cuba, tienen nuestro respaldo. Porque pude apreciar, conocí a tu hermano, Luis Enrique, estuve aprecio con Luis Enrique. Allí comprendí, conocí su valía, conocí su interés, conocí su dignidad. Pude visitar tu vivienda, pude visitar la sede de un pago, pude conocer tu familia, pude conocer el calor. Y eso es lo que le preocupa a la dictadura. Le preocupa que tú eres uno de los líderes, o el líder más visible dentro de Cuba. La persona que tiene el poder de convocatoria y capacidad movilitativa más grande dentro de la isla. Y por eso preocupa. Por eso preocupa. Pero no van a... No van a... No van a doblegarte. Y como no te han doblegado, entonces están usando los medios villalistas para tratar de minar tu prestigio. Y el prestigio tuyo no lo van a minar, como no lo van a minar el de los hermanos de la oposición. Así que yo invito a mis hermanos que me escuchen, y disculpen que sea reiterativo, que el tiempo que puedan dedicar, intentando justificar o rebajándonos ante lo que dice el régimen, no, todo lo contrario. El régimen le conviene, mi hermano, mi hermana, que tú te pongas a decir, no, que fulano, dicen de fulano esto, o dicen no. Lo único que podemos repetir, lo único que podemos hacer reiterativo, es la valentía, el valor, la consagración y la importancia que tiene esa organización. Así que aprovecho tu oportunidad para, además de la Juego de Solidaridad, nuestro hermano José Luis Ferrer que hacía, a ser extensivo los demás presos políticos, como Ernesto Borges Pérez, Miguel Díaz Bausas, las valientes damas de blanco, nuestra hermana Xiomara que está a punto de perder la vida, es la solidaridad y apoyo, ya póstumo nuestro hermano Armando Sosa, Armando Sosa, en fin, eso es lo que le duele al régimen, solidaridad, respaldo y apoyo. Y no vamos a permitir, no vamos a permitir que te dejen encerrado, no vamos a permitir que continúe la represión. Los vamos a sacar de la cárcel al precio que sea necesario y invito, además, a la fuerza de la oposición, a la fuerza de la existencia, no importa el color político que tenga, no importa la estrategia que tenga, no importa la visión que tenga, a unirnos en la acción, a unirnos en el propósito. No permitamos que nos sigan dividiendo. Viva Cuba Libre, viva la resistencia cubana, viva Un Paco, viva José Daniel, viva Miguel Díaz Bausa, viva Ernesto Borges Pérez, viva todo y cada uno de los prisioneros políticos que en Cuba la amidecen en la cárcel. Y aquí, desde el 6 de plantado, le enviamos solidaridad y apoyo. Libertad, dignidad o muerte.